¡Suscríbete al canal! ¿Y la misa, hermano? Claro, claro. A tus idades me hace. Yo sí, yo sí. Ah, no, yo no. Yo le pedí a mi papá para dar. Ah, yo no. Yo siempre esperaba porque sabía que había un huevón que le iba a dar. ¿Un huevón? Sí. Era un gordito, canoso. Chiquito. Chiquito, gordito. ¿Tú siempre has tenido canas? Siempre. Toda mi vida. ¿Pero qué? ¿A los 12 años? Ya tenía varias. ¿Sí? A los 12 años ya tenía varias. Y erecciones. Muchas. Ya. Pero yo no te he preguntado por tus erecciones. No, yo sé que no has preguntado, pero yo creo que te interesa. No. ¿Seguro? Sí. Ok. Pero no, si ya tenía... A los 12 ya tenía un mechón blanco. Yo tenía amigos así. O sea... ¿Con erecciones? ¿Con erecciones? No, no, no. Con un mechón blanquito. ¿Tienes algo con las erecciones? Tengo erecciones. Yo también, pero no ando vociferándolas. ¿Tú recuerdas la primera vez que tuviste una erección? Claro. En la misa. Sí, 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 sí. Es un gran momento para tener una erección. A mí, lo que me jodía es que personas muy mayores me den la paz. Siendo tú chivolo. Siendo yo chivolo. Claro. Porque, claro, tú estás como que mamá, la paz, papá, la paz. Y un señor de enfrente volteaba. Hijo, como está en la paz. No, no, sí, señor. Aléjese. Y ya después pasan los años y te enteras que ahí en la iglesia han pasado tantos casos, ¿no? Sí, 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 sí. Tantas primeras elecciones. Claro que sí, claro que sí. Hijo en la paz. Hijo en la paz y ahí, ¿no? Sí, no, pero suéltelo. Claro. En la mano, señor. En la mano, señor. En la mano. En la mano, señor. A mí me falté a dar la paz. Sí, pero, bueno, lo que pasa es que en mi cole, que yo iba a la iglesia de mi cole, cantaba una canción para dar la paz. Ok. Y entonces ya como que solamente dabas la paz a la persona que tenías al costado. Que era paz y bien, paz y bien, demos al hermano y te ofrezco mi mano. Y cruzabas la mano así, mira, cruza. A ver. No, pero bueno, al revés. En mi colegio no cantaban esa mierda. Tienes que esperarme. Tienes que... Si ves que estoy haciendo así. Ya. ¿Por qué cagas la coreografía? Ya, está bien. ¿No has estado con chumbe tu huevón? Puta, que me cagas la coreografía. ¿Tanto tenemos en aprender una coreografía? ¿Qué diría chumbe? ¿Qué diría chumbe tu sencilla? Ya, está bien. ¿Así? Ya. Y te hacías así. Y luego, y te ofrezco un abrazo. Y te hacías así. Enseñar el diálogo. Muy bien, ¿ves? No era tan difícil. Ya, está bien. Pero es que en mi colegio no cantaban, pero... ¿En tu colegio no cantaban? Mira, yo tenía el curso de religión. Y no aprendiste nada. Escucha tu huevón. Pero que no enseñaba nada, huevón. Ese huevón iba solamente... Mira, mi cuaderno era Celestito. ¿Cómo el de todos? Y lo único que hiciste, huevón, era llegar y dejar tarea. Mañana traen la mina de Jesús. Y a la siguiente clase era la mina de María. Ya, así me la pasé un año, hermano. Que al final del año que tienes el nacimiento, huevón. No tenía ni mierda más. No tenía nada, por favor. No, en mi colegio sí la religión era... Oh. Sí. No, había que estar al tanto de la religión. Mi colegio era católico y nada. No, mi colegio era extremamente católico. Uf, qué católico, conches. El más católico que he conocido en mi vida. Catoliquísimo, hermano. ¿Ah, sí? Catoliciense. Catalán. Hablamos en otro idioma. Claro, ya le metemos. No, no, no. Sí, sí, era bien católico, era bien católico. ¿Ah, sí? Y tenía las canciones. A veces el cura también le agarraba ganas de cantar y se cantaba toda la misa. Y era una huevada que era como que... Por favor, señor cura. ¿Había misa en tu colegio? Claro, había misa, weón. Y se cantaba toda la misa a veces, weón. ¿En el salón o tenían una...? No, 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 hay una capilla. Ya. En el colegio. Hermano, lo siento. Mira, la capilla en mi colegio era la misma canchita de fútbol. Hermano, hermano, pero está bien. La procesión era la canchita de fútbol. No, en mi colegio se había una capillita y a veces el cura le daba por cantar toda la misa y la cantaba. Y el cura no cantaba bien. Y puto, estaba todo el día... Queridos hermanos, hoy día vamos a pónganse de pie. Ahora siéntense. Ah, Bad Bunny, ¿eh? Era Bad Bunny. Era Bad Bunny. Era Bad Bunny, hermano. Mucha ciudad. Era Bad Bunny que le metía a su misa. Le metía a todas, ¿no? De verdad, bueno. ¿Había procesión en tu colegio? No, no, no. Procesión no hubo. No, no, no había. Yo me acuerdo que nos hacían hacer, pues, un anda de cartón. ¿Un anda de cartón? De cartón. Y ponían, este... Había, pues, una gigantografía de la imagen del Señor Milagros. Ok. ¿Ya? Pegada en cartón. Todos los bordes dorados hechos de cartón, con escarcha. Las bases eran cajas de cartón. Caja de cartón hecha cuadrado. Ok. Con sus cuatro patas. Ok. Lo habían pintado de rojo para que parezca que es el acolchonadito. Pero no era igual. No, bueno. A ver, si llovía, se cagaba ese colegio. Procesión hoy no. Ah, ya está lloviendo. No, no, no. ¿Sabes por qué no era igual? Porque mi familia es... Mi abuelo ha sido capatá general de la novena cuadrilla, el Señor Milagros. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Entonces... ¿Qué? No estoy hablando de música criolla, Invenci, ¿por qué? ¿Pero qué cada vez que...? He dicho Señor de los Milagros. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Hermano, porque cuando dices un cargo importante tienes que decir ¡ay, ay, ay! ¿Sí? Es así, hermano. Claro que sí. Ah, bueno. ¡Gerente general de Kentucky! ¡Ay, ay, ay! ¿Así es? Como que le da un... Como que le da un sabor, papi. Hermano. ¿Qué más? En tu currículum ponlo, hermano. ¿Qué cosa? Ahí pone. ¿Gerente general de Kentucky? ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¿En el currículum? Repare tono festivo. Escúchame, pues, juego. Ya, ya, ya. Me vuelve una capataz. Entonces, este... Yo he ido de chibolitos a la procesión. Ya. Entonces, yo he visto, pues, con como carga. Y no se parecía a la procesión del colegio. Porque tú sabes que el anda del Señor de los Milagros pesa como mierda. Hermano, yo me he subido arriba del anda del Señor de los Milagros. Creo que así no es la tradición, hermano. Creo que hay que cargarla. No subirse. Yo me subí. O te subiste así como agarran a los bebitos. Y primero termina de contar. Hermano. Hermano, se me va. Hermano, no la aguanté más. Perdón. Dale, dale. Pero es que muéstrala. Muestrala primero. Muéstrala para que la gente vea estas lindas cazaquitas que nos ha regalado. Hermano, nos han regalado aquí. Mira. Ah, es elegancia. Paramos brandeados por todos lados. Oh my gosh. Un fuerte aplauso para el oh my gosh. Cazacas personalizadas. ¿Cómo será que abriga, hermano? Que no la aguanté. Pero ya. Ya. No se parecía. No, le pasan el bebé al Señor de los Milagros. Ahí te quedaste. No, lo hice porque tú me contaste que te subías hablando. Ah, pero sí le pasan al bebé. No, sí, sí que lo pasan. Agarran y le pasan así como si el Señor de los Milagros estuviera asustado. Ah, le pasan el niño. Claro. Claro, porque ya te cuentas. A un ser humano normal le pasan un cuy. Pero el Señor de los Milagros. Hay que pasarlo un bebé. Hay que pasarlo un bebé. No, está asustado. Hay que llorar el Señor de los Milagros. Hay que pasarlo un bebé. No, a mí me han pasado un huevo por ese... ¿Qué, qué, qué? No, no. A mí me han pasado un montón de veces. Ah, ok, 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 ok. Para subirme, por favor. Porque mi abuelo era el que mandaba, pecaosa. Ay, ay, ay. Mi abuelo era el bravo, peón. Ok. Que venía a su colita, pez, de la gente. Porque tiene que meter el cuerpo nomás. Porque si quiere pasar a tu chibuelo, tiene que... Pá, saca la mierda. Y yo fui así. No, 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 no. Mi nieto. Se cagaba en todos los protocolos, peón. Cada vez que había profesión, me subía a mí, peón. Claro. Entonces, yo que he visto esa profesión tantas veces, no se parecía a la del colegio. No se parecía. Porque el Andrés y el Milagros pesa como mierda. Pesa como la grandísima. Y como información. La de Barranco. Ok. Es la segunda, en comparación con la de Lima. Ya. En cuanto a más pesada y más parecida. Porque, por ejemplo, la de San Martín... Se parecía más a la de mi colegio. Entonces, la de Barranco es como decir... Ya, esta es la firma, la de Lima. Claro. Y la de Barranco es la suplente. Y así esta se caga, pa, va la de Barranco. Porque es la más parecida en cuanto tamaño, peso... Me he alucinado. Se lo saca ahora el señor Milagros. Allá vamos, vamos, chicos, vamos. Te juro que lo imagino así. ¿En dónde ha visto cargar así al señor Milagros? No, pero que este se... No, pero imagínate acá. Ah, porque está apurado, dices. Entonces, la de Barranco es... Hecho, chapeón. Huevón. Y la primera vez... Yo, cuando fui para médico. Yo fui para médico, si te lo he contado. Claro. Yo trabajaba en la catedral de Lima. Ya. Y me tocó atender en el señor Milagros. Ok. Ah, está enfermo. Está enfermito. Sí, sí, sí. La de Salud es herida. Sí, sí. Había que marcharlo, había que marcharlo. Entonces... Y entonces, este... Ahí vi por primera vez las puertas, la del medio de la catedral. Porque tú sabrás que no sé... Se abre dos, tres veces al año. Dos, tres veces al año se abre la del medio, hermano. Y la abrimos entre todos, hermano. ¡Vamos! ¡Jala, cocha de tu madre! Tenía que venir 20 personas para... ¡Jala, cocha de tu madre! Y cuando las terminabas de abrir, ya... Venía un viento. ¡Se lleva, cocha! Y le ponen un reflector justo al frente de la puerta. Ya. Entonces, yo estaba haciendo mi turno. Me tocó adentro de la catedral. No había nadie, porque estaba ahí la del señor Milagros. Pero afuera había... Puta, hermano. Así como... Todos los fieles. No, como si fuera hablando huevadas. Pero repleto. ¿Ah, sí? Repleto de gente, hermano. Pero en el caso de hablando huevadas son infieles. Exactamente. Entonces, le ponen un reflector que justo ahí... Y de repente, hermano... ¡Pum! ¡Pam! 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 ¡Pum! 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 Y en eso, hermano... ¡Entre el anda del señor... Hermano! ¡Ah! ¡Con swing! ¡Ay! Yo escucho eso, hermano, y me transformo. ¡Te transformo! ¡Te transformo! ¡Te acuerdas del cartón, dices! ¡Claro! Y entre el anda el señor y los milagros, concha sumer... ¡Que es enorme! ¡Es dorada, pero a contraluz, pez, huevón! ¡No! Y las ahumadoras, ahí se pusieron las pilas, hermano. Las ahumadoras. Yo digo las besuconas. No, no, las ahumadoras. Yo digo las besuconas. No, no, no. Así no es. Porque este es el del cura. El que parece yo-yo. Ah, las que están poniendo su... Están echando la azúcar a él. Le echan azúcar. Y luego... Y después tú le salas... ¿Cómo estás, madre? Ven aquí, tranquila, trabajando. Se quedan aquí. Se quedan así, porque tanto humo y tanto, huevón. Claro, claro. Y tú están que le echan. Y las ahumadoras estuvieron excelentes, hermano. Ya. Que, hermano, literalmente había una pantalla de humo, hermano. ¡Ah! Parecía... Pero tú veías a contraluz todo negro. Yo veía a contraluz y en eso de las rayitas que tiene el señor los milagros, más el humo, las luces entran, pero ¡pah! Como unos rayos, huevón. Y en mi cabeza sonaba... Tan, 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 tan. Tan, 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 tan El señor Milano lo duerme en la carretera. Ya. Es su suite. Y duerme ahí. Entonces me dijeron, ¿quieres subirte? Y yo, ¿qué? ¿Me puedo subir? Si nadie ve. Y me subí, pues, hermano. A ver, caminar desde cerquita. Hermano, tenía enfrente Zafiros, Esmeralda, Rubís. ¿Qué es eso? Hermano. ¡Era el momento! Lo pensé, huevón, pero agarré uno nomás. Y dice, ¡eh! ¿Qué haces? Nada. Ah, fue el mismo... ¡Ey! ¿Qué haces? Se levantó mi causa. ¿Qué tú ya tocas? ¿Qué tocas? Se levantó mi causa, hermano. En verdad. Huevón. Ay, escuché eso. Sí, sí. Y, puta, fue impresionante, en verdad. Yo nunca voy a olvidar esa experiencia, hermano. Qué bueno, hermano. Ahora, nunca voy a olvidar esa experiencia cuando también fui a la procesión, pero ya de espectador. ¿Ya? Con un amigo que es cura. ¿Verdad? Y... Un amigo, un gran amigo, un buen amigo. No, está bien. ¿Se han visto casos? Claro que sí. Solo quiero decir eso. De amistad. De amistad, claro. Claro que sí, nos damos la paz. Y... Y le dije al amigo y cura, te apuesto que cago en la procesión. ¿Te apuesto que qué? Que cago en la procesión. Que cagas. Que cago en la procesión. Ya. Entonces, estaba pasando así dos milagros y yo me quedé viendo el cielo así. Y me puse a durar así. Y una señora esa desmorada. Ya. Volteó y dijo... ¡Es Cristo! Y automáticamente todas las señoras comenzaron a mirar la misma nube que yo estaba mirando. Y todas se comenzaron a rodillar. ¡No puede ser! ¡Cristo está aquí! ¡Por fin te veo, señor! Y mi pata es cura. ¡Oh, yo trabajo en esto! ¡Vamos, coches! ¿Por qué más rápido? Todos los sapos. Todos los sapos. No, porque mi pata era un cura de altas jerarquías. Pero de los chuchas, así. ¿De los que pueden entrar a las catacumbas sin permiso? Ah, no sé. Nunca me han provocado. ¿Irán a las catacumbas? No, no. Aprovecharme de los poderes de un amigo para entrar a las catacumbas. ¿Las catacumbas? ¿Nunca has ido a las catacumbas? Sí, sí, sí. Estas, este... Tumbas. Están en Catacabas. ¡Las catacumbas! ¡Las catacumbas! No, sí, sí, sí. Sí, sí. De un paseo de colegio debo haber ido alguna vez. Sí me acuerdo. ¿Y qué te acuerdas? A ver, examen. ¿Qué te acuerdas? No me acuerdo, ya. No me acuerdo. Pero sé que he ido. Sé que he ido. Sé que he ido. Sé que se escucha lo de una habitación en otra habitación. ¿Qué drywall se dio? Estas son las catacumbas. Este es un drywall de la época. Ya, ya. ¿Qué mierda quieres con las catacumbas? Ya, cuéntame. Que hay un culo... ¿Para qué me jode? Hay un culo de... Un dato curioso en Catacumbas es que hay un culo de cadáveres de bebés. Ya. ¿Y sabes de quién eran? No, no, no lo conocí. ¿De las monjas? ¿De las monjas? Ajá. Ah, les gustaba. Ajá. Porque había pasajes subterráneos entre el convento donde estaban las monjitas y el monasterio donde estaban los padrecitos. Y en la noche pues se daban yo escapadita, pues, ¿no? ¿Tú crees? No, no creo. Eso pasó. No, porque tú dices que había un túnel. Siempre ha habido túneles entre esos lugares. Y si no ha sido un cura, ya ha sido un loco. Los locos buscan dónde vivir. Hermano, pero en esta época. En esa época no creo. Ah, ¿no habían locos en esa época? Sí, habían, pero estaban en la calle. Datan del siglo XX, datan los locos. Estaban en la calle. Estaban en la calle los locos, weón. Los locos estaban en la calle, weón. No tenían que esconderse los locos. La gente sabía que estaban... Ahí está el loco el pueblo. Pero tú lo estás afirmando como si hubiese vivido en la época. ¿Cómo sabes que no fue un loco? No fue un loco, hermano. Estaban ahí los huesos, eran los huesos. Y aparte que se nota, pues, hermano. Porque también están los huesos de la madre y también están los huesos del padre. Entonces tú ves los huesos y dices, ¿se parecen estos huesos? Este hueso se parece al otro. Y ella te dice, ¿es un mamá? Ah, con razón. Y cómo no sabes que uno de esos huesos es uno de los huesos que chupó el loco porque no tenía que comer. Porque no tenía que comer, porque está loco. Pero bueno. Y tú sabes que abortaban, pues, las madrecitas. Ya. Y ahí están los cadáveres, pues, hermano. De los abortos y de los que nacieron y también los mataron para que la gente no se entere que habían cachado. En las catacumbas. No eran cachacumbas. ¿Te habías preocupado por decirlo todo tan limpiecito, hermano? No, porque los bebitos de las monjas, ¿no? Porque cacharon. ¿Por qué? Porque como vienen los niños al mundo, hermano. Cachando, tierras. Cachando, las cachacumbas. Ya. ¿Algo más de las catacumbas? No. Creo que no tengo nada más sobre las catacumbas. Si me acuerdo, te cuento. Ya. ¿Puedo volver a mi cartón del colegio? Bueno, mi cartón del colegio. Suena como una salsa salserín. Suena como mi cartón de colegio. Suena una salsita. A ver, a ver. Pero cántame la fe. No me dejes así. No sé, pero... Recuerdo mi cartón de mi colegio. ¿Ves? Como que... No, suena esa salserín. Suena, 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 suena. Escucha, hermano. Yo que he visto la profesión de Barranco, de Lima también. Porque mi vieja me decía madrugar para ir a la de Lima. No, que hoy día lo guardan. Dicen, puta, más de dos de la mañana. En el colegio hacíamos nuestro cartón. La cosa es que quedaba bien piola. Esta guada lo ha hecho harta-tac. Tú decías, puta, ¿tú lo ves? Salía a la cabeza ahí. Hoy día vamos a ser un señor de los milanos. La cosa es que... Hay chivolos que no están entendiendo. Claro. Hay que guardar eso. Hay chivolos que quieran. Ahí hay un chivolito. Mira, por ejemplo. ¿Cuántos años tienes, papi? 15. ¡No! ¿Ha visto harta-tac? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero ha visto la cabeza o ha visto la palmera? Tiene 15 años, carajo. Con mayor razón, pero no tiene 15. Le dice, ¿ha visto la cabeza? ¿Cómo le vas a decir así? Pero sabemos de qué estamos hablando. Está su madre. Está con tu madre, ¿verdad? Ya ves cómo le vas a preguntar así. A la mamá sí le puede decir, ¿ha visto la cabeza? ¡No! ¡No! ¡Está tu hijo! ¡Perdón! ¡Está tu hijo! ¡Perdón! No puedo aguantarme. Intento controlarme, pero no lo logro. Ay, puta madre, bro. Qué vergüenza, hermano. Tiene 15 años, hermano. 15 años. Bueno, que ya se... Pero, ya, ¿y cómo nació? No, está bien. ¿Cómo nació? Hermano, güey. ¿Hubo cabeza o no hubo cabeza? Hubo cabeza. Hubo cabeza y su goma, Art Attack. Claro. Su buena goma. Escúchame. Papi, me queda la duda. Dame una señal, una pista. Cuéntame algo que recuerdes de Art Attack para creerte. Porque no te creo. No te creo. Te pedían cosas imposibles. Que hacían cosas imposibles. No, o sea, por ejemplo, te decían, consigue, no sé, pelo de unicornio para hacer tal cosa. Tiene mucha razón. Dice, consigue pelo de unicornio. Tiene mucha razón. Te pedían cosas que no... Tal vez en un hogar estadounidense había. No, claro. Si tú vas a Walmart, allá en Estados Unidos. A Walmart, claro. Sí, tú dices, ¿qué tal? ¿Quiero un poco de pelo de unicornio? Sí, claro. Claro. ¿De qué resort te van a decir? Claro. Es como normal para ellos. Pero acá, tú vas a Lao Tzu. Lao Tzu. Lao Tzu, ¿eh? Qué hueón. A Lao Tzu. Y te decían, ¿qué tal? ¿Pelo de unicornio? ¿Qué chucha estás hablando? Claro. No, no. No, pero tienes razón. Tienes razón. Porque te decían, te pedían cosas que tú así nomás no tenías. Por lo menos yo en mi casa no. No, no, no. Decían, consigue una cajita de chocapic. Y chocapic en Navidad nomás, pecado. O sea, déjame decirte. Hermano, pero... Está 17 soles la caja, pecado. O sea, eso era un lujo, peón. Yo compía mi trigo atómico, peón. Déjame decirte que no había peso capitán, peón. Con la bolsa de trigo atómico no salía nada. No salía ni mierda, peón. Pero con el trigo atómico, si contabas un culo de bolsas, ahí podías ser un caballito en el suelo. ¿En qué estábamos? ¿Ves cómo te debías? El señor de los milagros. Ah, ya, el cartón. Estábamos en el cartón. El cartón y que tal. El cartón era Art Attack y que tú estabas haciendo el señor de los milagros para cargarlo ahí. Ya. No es igual, peón. Ya sé que no es igual. ¿Lo he visto? Mira, en la cuadrilla del señor de los milagros estaba mi abuelo como capatá general. ¡Ay, ay, ay! Vas a hacer eso cada vez que lo diga, hermano. Si es algo importante, lo voy a hacer. Estaba mi abuelo. Ok. Estaba mi tío, su hijo. Ok. Que era su capatá general. ¡Ay, ay, ay! Y estaban absolutamente todos mis tíos, ya como seres comunes y corrientes, sin ningún cargo importante dentro de la cuadrilla. No hay, no hay. Entonces, toda mi familia cargaba, peón, ya. Y yo he visto cómo cargan, peón, peón. Y entregan todo. No, ¿cómo van a cargar así, imbécil? Mi abuelo, para que entiendas. ¿Quién es capatá general? El que tiene la campanita. ¡Ping! ¡Ah! ¿Él es? Él es capatá general, peón. ¡Huevón! Ese es el que manda. ¡El batutero! ¿Ese es el batutero? No, pero es importante, hermano. ¿No decís capatá general, peón? No, yo sé. Pero no sabía qué era ese exactamente. ¿El que tiene la campanita, peón? ¿Qué otra cosa puede hacer el capatá general? Huevón, de repente, el que le manda, el de la campanita. Ese sería más chucha. No, peón, porque el capatá general está viendo todo, peón. Ese es donde sigue quién entra, quién no entra. Ya no, no, no. Te ha llegado borracho, dice. No, no, no. Oye, es una tradición bien interesante, ¿no? Esos son unos borrachos de mierda, todos. Pero todos. Todos. Hermanos dicen, mañana me voy a cargar. Saca la chela. Te lo juro. ¡Pum, pum, pum! No, todos son borrachos. Dicen, mañana, ¿cómo vas a hacer? No, no pasa nada. Estoy tranquilo. ¡Vamos a cargar, concha suerte! Hermano, porque yo he visto, yo he visto. Yo lo he visto, ¿eh? De cerca, yo lo he visto de cerca, ¿eh? Tú sabes que cargan en dos tiempos. O sea, te voy a explicar eso. ¿Cómo cargan en dos tiempos, hermano? Tienen su descanso. Para poder saludar a alguna casita que haya puesto a su altar. Ok. Para que saludan, aparte de las paradas técnicas. Tienen sus paradas técnicas. Entonces, el capataz se agarra. Sus pits. No. No, no paran para eso. Ah, ya. Paran porque... Ah, eso al vuelo, dice. Eh... Bueno, ya, pararon. Están estacionados ahí. Están cuadrados. Pues Lina María, no se pueden caer mucho tiempo. Claro. Entonces, capataz general. Entonces, todos se ponen en posición. Entonces, el capataz dice. No hay combis, no vienen. Levantan. Ya, me gustó. Y es como que ellos tienen como que una celebración. Todo el público que rodea y que sabe de todos los familiares, los que cargan. Es como que siempre andan cuestionando qué tal lo hicieron. Porque tú sabes que a veces la levantan y como que... Oye, qué peligro, hermano. Como que se va por un lado así. Y tú sabes que a Cristo se le mueve la pierna y se mueve la pierna. Entonces, es como que siempre celebran cada vez que lo hacen impecable. Ya. Plim y plim. Ahora. A veces hay tramos largos hasta la siguiente parada. Ya. Que luego no están, pero ahí... Chasuman. Nadie ha sacado su altar, concha de su madre. Una cuadra de judíos. De aquí hasta la siguiente estación de Metropolitano, concha de su madre. Y esos bonés están, pero así, pues. Puta, entonces... Es como que estos bonés cargan según su pecado. Dicen, puta, le he cagado. Tengo que llegar a... Matelini. Tengo que llegar. Ah, es como que... Claro, es como que... O sea, el reto está en que tú resistas lo más que puedas. Entonces, ya, es así, pues. Entonces, yo he visto el sufrimiento, pejón. Y yo siempre me he imaginado lo que debe ser cargar. Porque los he visto, huevón, sudan, pero hasta por las huevas. Entonces, yo me preparé, pues, para cargar mi cartón. Entonces, me puse a evaluar también, porque yo sabía, dicho. Ya, qué pecado se he cometido, pejón. ¿Cuántos salones tengo que recorrer? Claro. Bueno. Prometí no perder mi borrador y lo perdí. Entonces, iba evaluando, pues. Iba evaluando y decía, ya, toca cargar. Entonces, cargamos esa hueva. ¡Ping! Ah, había también su... Había su campanita. Que era un triángulo, era un triángulo. ¿Su campanita escolar? Claro. Era un triángulo así. ¡Ping! ¿El triangulito? Claro, un triangulito. ¡Ping! Y se subía y la hueva saltaba así. Y volvía a levantar. Y ya si estaba con todos los delincuentes, ahí estaba como que... Puta, y nos pasábamos jugando toda la procesión, pejón. Pero sobre todo, como no pesaba, porque estos bones... Es como que acá se apoyan, pejón, los verdaderos. Como que acá recasan todo. Acá presionan, pejón, así. Claro. Así como cuando te van a poner una inyección y te dicen, muerde la almohada. Espérate, espérate. ¿Te han dicho a ti, muerde la almohada, cuando te han puesto algo en tu potito? Te van a poner una inyección, pejón. O sea... Cuando la pones en cuatro, pejón. Cuando la pones en cuatro. Y tú la quieres trabajar como que no le va a doler. Muerde, muerde la almohada, muerde la almohada. Ahí, pa, ahí va todo el ololó. Entonces, acá era igualito, reposaba todo. Y ella muerde. Y luego se la mete. Eso no me está diciendo. ¿Qué cosa? Muerde la almohada. Y luego la vacunas, pues, ¿no? Eso es lo que me estás tratando de decir. Claro, quise decirlo de otra forma. Y tú de frente vas, pues, al sexto. ¿Te ha pasado que ha mordido la almohada y luego ha dicho, ah, chucha, era de cartón? No, la verdad es que no. ¿Y el arma, el anda duraba más de un año? No, no, no. Porque como era de cartón, de repente, puta, le hacías así como si fuera un plegable. No, no, no. No, eso se armó como se pudo. No, nadie pensó en guardarlo. ¿Y la imagen de dónde la sacaron? ¿La pintaron? Un año hubo un alumno que la pintó. ¿Y qué tal le quedó? Puta. No sé, ah. Era como que no. No, no, no. O sea, era Axel Rose el que estaba en la cruz. O sea. Era Axel Rose. No era Jesús. ¿Habían crucificado a un rockero? Claro, un rockero. Habían crucificado. Pero no se parecía. Pero la mayoría de veces habían hecho una gigantografía y la habían puesto. Pero no, nadie pensó en guardarlas. Nadie pensó en el futuro. No. Lo tiraron. Acabó y se acabó. Acabó el señor. Se acabó el señor. El señor ahí en un poste apoyado. Esperando. No, lo desarmaban para poder botarlo afuera y listo. Se acabó. Terminó siendo cama de loco. Eso terminó siendo. Es cartón. Es cartón. Cama de loco. Así termina todo el cartón. El cartón es cama de loco. Siempre termina así. Una gran cama de loco. No sé. Nunca dormí en cartón. ¿Has dormido en cartón? Riquísimo, es riquísimo. ¿Sí? Sí, muy rico, muy rico. Muy cómodo, calientito y bueno, si hubiera tenido el señor los milagros pintados hubiera sido más reconfortante, ¿no? Es como dormir protegido en Dios, en Cristo. ¿Y esto que hacen todo en Cristo siempre están con las palabras religiosas luego de una oración? Es como que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, con el favor de Dios. ¿Qué refieres a eso? Sí, sí, sí. ¿En todo momento están respondiendo así? Sí, sí, sí. A mí lo que me... Eso... Muchos taxistas me han tocado así. Uy, no. Que se paran a predicarme. Un mundo me tocó uno que me dijo, ¿usted señor cree en Cristo? Le dije, bueno, no mucho. Y bueno... ¿Se cuadró? Se cuadró, weón. Y me sacó una biblia, hermano, y comenzó, hermano, y me dio una cátedra, weón, de versículos. Me lanzó versículo tras versículo, concha de su madre, y yo salí convertido de ese taxi. ¿Estás usando bien las palabras o lo hiciste como la inyección? No, no, no. Porque tú dices, me dio una cátedra con versículos y me predicó y me predicó toda la noche. Es lo que me has dicho. Tú dices que... Ya no sé si entenderlo como debería ser o lo estás... No, 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 lo dije literalmente. Ok. Tú estabas pensando en el versículo. No, pero este no sería versículo. ¿Por qué no? El versículo es esto. Depende. El versículo, sí, el versículo sería... Que sería el báculo. ¿Y en qué parte de la Biblia has leído báculo tú? Yo te puedo decir... No, es Dragon Ball. Es Dragon Ball. Es Dragon Ball. Me voy a ver. Que tiene cosas similares, ¿no? Tiene cosas similares. ¿Con qué? Con la Biblia. ¿Dragon Ball? Por supuesto. A ver. Gordo, me sorprendes cada vez más, Gordo. Déjame decirte. ¿Dragon Ball y la Biblia tienen mucho en común, Gordo? ¿Qué es lo que sí? Después, mira, mira, mira. Escúchame, escúchame. Cuando estaban en muchos aprietos, en Dragon Ball, ¿qué hicieron? ¿Resucitaron a Goku? ¿No te suena? Gordo, creo que ha visto muchos dibujos. Oye, le he ido mucho a la Biblia. Es que no, es que estás volando. O sea, tú me estás diciendo que ya de momento a la eucaristía le dan semillas del ermitaño, me estás diciendo. Yo no sé. Pero bueno, dámelo ahí, dámelo ahí. Ya, está bien. ¿Estamos hablando de algo antes de irnos tan... Porque mira, estábamos hablando... Te voy a contar qué es lo que ha pasado. A ver. Hemos metido a Arta Tac. Con el Señor de los Milagros. Taxistas. No sé de dónde apareció Dragon Ball. Pero ahí, justo lo que estamos hablando hace un rato. Ya. Mira. 15 años. ¿Dónde están 15 años? 15 años. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Bandán? Bander. ¿Banderlake? Banderlake. Mierda. Es un hombre miraflores, pero hermano. Mira, por ejemplo, ¿cómo te llamabas San Martín? ¿Cómo? Yo sé. Yo sé. Qué asco. Pero... Banderlake. Pero Banderlake, güey. Banderlake. Banderlake. ¿Cómo te apellidas, hermano? ¿Guamá? No. Abanto. Abanto. Banderlake, Abanto. Banderlake, Abanto. Ay, ay, ay. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Con ese nombre merece un ay, ay, ay. Ya, está bien, está bien. Banderlake. 15 años. Banderlake, estábamos haciendo un experimento. Junto con esta imbécil acá, mira. ¿Cuántos años tienes tú, Enrique? 21 años. 21 años. Escúchame, necesito el micro ahí con Banderlake. Banderlake, vamos a conversar un toque porque estábamos haciendo justo un experimento con el señor Enrique que está de la banda aquí. Es un experimento social. El señor Enrique tiene 21 años. Yo le llevo 5 años, tú le llevas... Yo tengo 26. Yo que le llevo casi 10. Tú le llevas casi 10, ok. Yo tengo 26, casi 10. Yo tengo 29. Ya, pues son 8 años, ¿no? 8 años. Ah, de 8 dices casi 10 ya. Ya, son casi 10, pensé, hermano. Ya. 5 años, 8 años, él tiene 21 años. Y tú tienes 15. Banderlake, ¿cuántos años tienes? 15. 15. Tira el micrófono, por favor. 15. 15. Muchas gracias, Banderlake. Voy a decir tu nombre muchas veces hasta que te incomodes. Banderlake. Estaba jodiendo. Mamá, llévame, mamá, llévame. Ahí está, apes. Ahí está, Banderlake. Lo único bueno de esto es que si te jodemos mucho después... Mamá, ¿por qué me pusiste Banderlake? Puta madre. Banderlake, vamos a hacer un experimento contigo que lo hicimos justo antes de venir aquí con ese ser impresentable y nos hemos quedado ofendidos. Asombrados de lo que pasó. ¿Podrías comenzar tú con...? ¿Tú sabes lo que es Pert Plus? No. No, a mí me molesta, permíteme. ¿Tú sabes para qué se usa el patita de Macuy? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, por favor, ¿puedes revelarlo? Porque ellos no pudieron responder esto y tú tienes 15. ¿Para qué se usa el patita de Macuy? Cuando alguien la friega, por decirlo así. Quiso decir la cara, ¿no? Quiso decir la cara. No te agarró, chico de causa. Pero está bien, porque es un chico inteligente. Muy bien, Banderlake. Cuando, por ejemplo, ¿no? Están jugando fútbol y rompen la ventana del vecino. ¿Ya? Uy, 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 patita de Macuy. Un aplauso para el chico. Muy bien, Banderlake. Que conserva las tradiciones. Así es. Que estos impresentables no saben. Que estos imbéciles no pudieron responder. Porque son de otra generación. De otra generación, milenials, asquerosos. Qué sin de mierda. Banderlake. Banderlake. Pero tú no sabes que la continuación de la rima es... Uy, 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 patita de Macuy. Lávate el poto con champú. Pert plus. ¿Sí? No, no llegué a esa parte. No llegué a esa parte. Jorge no había oído la Biblia. Así que todo bien, no pasa nada. Muy gratis, muy gratis. Muy gratis. Banderlake, me queda una curiosidad. ¿Tú sabes cómo se le llama este juego? Tiene 15 años. ¿Podrías? Vamos a jugar desde ahí. Y tú lo vas a decir, ¿ya? ¿Qué es lo que dices cuando haces este juego? Por favor, ¿ya? No, no la ha masturbado. No. Banderlake, está tu madre. Banderlake. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien, Banderlake. Muy bien. Tú niégalo siempre, hermano. Tú niégalo siempre. Tú niégalo siempre. Ella va a seguir lavando tus cachoncillos. No te preocupes. Sí es. Tú niégalo siempre. Jamás piense eso de su hijo, señora. No, no. Tal vez se le cayó un poquito de ceviche. Claro que sí. Tal vez. Claro. O ha limpiado el arte attack. Ha limpiado el arte attack. Banderlake. Estos dos impresentables tienen un nombre para esto. Pero olvídate eso. Solamente canta lo que tú cantas. Distinto al que yo sé. ¿Ok? Quiero saber y quiero saber cómo tú lo cantas. ¿Ok? A la cuenta de tres. Y empiezas a decir. Uno, dos, tres. A la yanca, a la yanca, a la yanca en po... No, pero esa sí es la normal. Claro. Está bien. ¿Ya? Aprobó. Aprobó. Hay unas variaciones. ¿Hay unas variaciones, dices, de este juego? Sí. Por favor, confirmanos si ya se has escuchado esas variaciones porque no tenemos cómo confirmarlo en este momento. Espérate que lo apunté. Es que nos hemos dado cuenta que esta generación canta diferente el yanca en po. A ver. Me enteré por Ronaldinho, mi hijo. Ronaldinho. No eres el único, Banderlake. No estás solo, Banderlake. Ah, ok. Es tan simple como... Banderlake, vamos a jugar. ¿Juego contigo? Por favor. Me parece una, dos, tres. Mundo al revés. Ahora. ¿Sí, sí? ¿Lo has escuchado? Sí, sí. ¿Lo has escuchado? Ah, también es del otro bando, Cajón. No, no, no. Pero parece que lo he escuchado, pero no está de acuerdo. Tengo un hermano menor. ¿Cuántos años? Siete. Siete años. ¿Y cómo se llama? Ya como. ¿Y por qué él sí...? No, olvídalo. Vino mi hijo, P, así. Tú sabes qué, mi hijo. Oye, ojo, ¿te juego, P, viejo? ¿Así te dice tu hijo? Oye, ojo, ¿te juego, P, viejo? Y me pone, y se planta, P, y dije. Ah, sí, a mí me vas a ganar, escucha. Yo estaba, pero que, pá, ese, maino, P. Y agarro así. Estoy así como que. Estoy que lo mido, P, para ver qué está pensando, P. Me meto en su cabeza. Y los dos así, fui en cámara, lenta, así como que. Yo estaba así. Y mi hijo. Mundo al... Y yo estaba... ¿O qué? ¿Qué tienes? Pero eso te pasa por no enseñarle la tradición a tu hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esta? ¿Qué está bien, P, viejo? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, no, no. Mundo al rey, me dice. Mundo al rey. Y me inigné, P, le dije. Está huevón. Y dije, puta, los tiempos cambian, P. Voy a darle una oportunidad, P. Voy a jugar su mundo al revés, dije. Lo jugamos, P. Mundo al revés. Y en cámara lenta yo sacé así mi tijera, hermano. Y él agarró y me dijo así. Diosito. ¿Qué tienes? ¿Qué te hizo? ¿Diosito? ¿Diosito? ¿Me sacó Diosito? ¿Así? No, ese Goku. ¡Me sacó Diosito! Ah, Diosito de la palomita. Claro, peón. Ah. Le dije, oh, ven, ven, ven. ¿También, huevón? ¿Tú qué pasa? ¿Qué chucha es eso? ¿Dónde te enseñan esas huevadas? ¿Para sacarte ese colegio de una vez? Qué horrible, hermano. ¿Cómo no van a enseñar ese juego tan horrible? Y lo peor, no sé qué fue. Le dije, está huevón. Te voy a poner a prueba. Plántate ahí. Y le puse la mano. Y agarró a mi hijo. Ya, ¿y qué? ¡No! Y yo dije, por favor. ¿En qué mundo estamos? En el mundo. ¡Arribes! Vamos a seguir con Giacomo. ¿Te acuerdas qué más le preguntamos a estos imbéciles y no supieron responder? Giacomo, ¿tú sabes quién es? ¡No es Giacomo! Ah, perdón, 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 perdón. Vanderlake. No te equivoques. Es tan fácil que decir esa huevada. No puedes decirlo bien. Ya, perdón. Vanderlake. Dejémoslo ahí. Si te salen piojos, ¿qué compras? Si te salen piojos, ¿qué compras? Vamos. Es la última. Esta es la última. Si te salen piojos, ¿qué compras? Señora, no le sople. No le sople. Nada, porque sé cabezas, ya yo soplo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Hay uno que es como un peine con... ¿No? Señora, ¿qué chucha le está enseñando a ese niño? ¡Me molesta, hermano! A mí también, hermano. No pusiste, huevón. No pusiste. No pusiste. Puta madre, huevón. ¿Qué más le preguntamos a estos imbéciles? Ok, completa la oración. Yo sé cuidar mi... Perdón. ¡No le sople! Esto era importante. Estudia... Esos buenos han crecido con otras canciones. Pienso, bueno, están... Todo va a estar bien. Fuera, fuera, concha, tu madre. No. Yo sé cuidar mi cuerpo. Yo sé cuidar mi cuerpo. ¿Estudias en colegio católico? No. Bueno, no necesitas tanto la canción. Hermano, nuevos tiempos. Gracias, Van Der Leek. Gracias, hermano. Un fuerte aplauso para Van Der Leek. No sabe lo que es el no pusiste, hermano. No puede ser, huevón. No puede ser. ¿Te acuerdas? ¿Tú conoces a Roger del Águila? ¡Au! ¡Au! Todos están viejos. Todos ustedes. Todos están viejos. Estamos muy viejos. Estamos viejos. Te voy a contar quién es Roger del Águila, ¿ok? Hay un programa que se llamaba A Vacilar. Sí te acuerdas del programa. ¿Te acuerdas de Van Der Leek? Roger del Águila era el huevón que estaba en el balcón. En el balcón había un huevón. No te acuerdas de eso. Luego fue reemplazado por persona. Lo repetían. Por persona. ¿Y qué? ¿Se despierta a las 12 de la noche, Van Der Leek? Pero eso daba a las 6 de la tarde, güey. No, no. La repetición, dice que está viendo. Repetición a las 12 de la noche. ¿Repetición a las 12 de la noche? ¿De A Vacilar? No, está juego. ¿En dónde? Estás mirando porno, conchetumada. Señora, está bien. Ya tiene 15 años. Ya está bien. No pasa nada. ¿Tú te acuerdas, güeyón? ¿De la porno? Cuando este... No. Cuando este video personaje que acabo de mencionar. Roger del Águila. Muy aparte de su... De su conocido baile del chivito. Se ha perdido mi chivito. Y no voy a regresar. De su conocido baile del chivito. ¡Oh, hermano! ¡Qué, hermano! Y transformaba la cara, ¿viste? ¡Pero era hermoso! Pero fuera de eso. Eso ya es como que muy conocido. Ya. Pero si tú te acuerdas. Cuando tú sé que Raúl Romero jodía a toda la gente. Tenía a su tiranosaurio. O venía una momia. ¿Te acuerdas que hablaba así? Salud, hombre. Hablaba así, güey. Y a veces entrevistaba, ¿no? Venían así dos amigos. Hombres. Venían dos amigos hombres. Y le preguntaba, ¿no? Hola, ¿con quién has venido? Con mi amigo. Y desde arriba se escuchaba... Y le seguía preguntando, ¿no? Y... ¿Qué? ¿No tienes amigas? ¿Por qué has venido con él? No, es que siempre salimos juntos. Y le seguía metiendo. Le seguía metiendo. Entonces, ¿tú quieres mucho a tu amigo? Sí. Y cuando ya no aguantaba... Este... Y siempre salen juntos... ¡Sao! Fue vos, que era algo hermoso, pues, güey. Que la gente no se acuerda, güey. Claro que sí. Esas buenas épocas donde la homofobia podía estar en televisión nacional. ¡Egociamos a aquellos! Y nadie jodía, pues, güey. Y nadie jodía, güey. Porque no lo hacían con mala intención. No. Era una juega completamente respetable. Es que nunca entendí por qué... ¡Sao se convirtió en una jerga para equiparar! Porque tú veías a alguien que era... ¿No? Que tenía alguna tendencia... Que era presuntamente homosexual. Ok. Porque ahora hay que decir las cosas con presunto. Claro, claro. No van a cagar después. No, ahí te meten preso. Sí. Presuntamente homosexual. Ok. Y tú, como... ¿No? Presuntías eso. Ya. Tú presuntías. Y tú le días... ¡Sao! De frente. Le mandabas el sao. Es que algo... Y era raro. Porque no entendí nunca de dónde salió. Yo siempre pensé que salió de la canción de Euphoria. De sao, sao, sao. Y con euphoria va a este final. Oye, qué buenos recuerdos. Yo siempre pensé que era de ahí. Siempre pensé. Pero creo que no era de ahí. ¿Era de Roger? No, pero dije. ¿De dónde lo sacó Roger? ¿Por qué eligió sao? Ahí... Te preguntaste también de dónde sacó el... Pero... Es más... Es más... Es un gemidito, pues, ¿no? Es un gemidito, ¿no? Sao. Como si tuvieran predicado en el versículo. Pero... ¿Sao? ¿De dónde? O sea, siempre fue una pregunta que me hice. No, no. Nunca obtuve respuesta. ¿Tú qué opinas? ¿De... ¿Del sao? Sí. ¿De dónde viene? No, no, no. Yo creo que fue una genialidad de Roger. O sea, ¿se le ocurrió? Sí. Quiso gritar algo. Lo primero que le salió fue sao. Ya nadie usa el sao. Ya nadie usa el sao. ¿Es algo que se ha perdido el sao en nuestra tradición peruana? Qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Hay cosas que se pierden, hermano. Como el quechua y el sao se ha perdido bastante. Este... ¿Te acuerdas que no entendíamos el chongo este de distinguida dama? De Tony Rosado. Ya, sí, sí. Que a mí me lo explicaron. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que vos decías... Por esa concha, su madre. Y ahí lo jodieron. Le hicieron un reportaje que está incentivando. Pues no. Y que el movimiento LGBTJH y JK. Bah. Se achuró. Y que le estaba haciendo chonga. Entonces el hueón de cachita dijo... Salud por esa distinguida dama. Dijo. Huevón. Hace poco vi que había agarrado en un concierto. Igual de borracho. Después creo que le duró un mes su distinguida dama. Y agarró. Para ti, Magali, concha de chumana que me trae a baño. No, 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 no. ¡Mostra de mierda! Se fue a la mierda. ¿Por qué mataste a Fernando? Se fue a la mierda, Tony, huevón. Tony, tú le dices con cariño. Es mi causa. Huevo, me cagué en la risa cuando vi esa huevada. Pero le dices con todo y con todo el odio del mundo. Mira la cámara. Así como miré a Ripley y lo llamé. Hoy me llamaron, me causaste. ¿Me llamaron? Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. ¡En el tubo! Me llamaron. Y yo quise mantener el personaje, pero no pude. No pudiste, hermano. La llamada comenzó. Hola, ¿qué tal? Con el señor Jorge Luna. Si él habla, lo llamamos de Banco Chifley. Yo estaba ahí cuando dijeron eso. Yo también quise reírme, pero estamos ahí. Aló, sí, lo llamamos de Banco Chifley. Y yo estaba. Dije, le seguí la corriente. Hasta que detecté que efectivamente era lo que yo creía. Que querían hacer hora conmigo. Lo que creo que ha pasado es que ese video ha rotado por todas las empresas que cobran deudas. Y alguno debe haber trabajado para el Banco Chifley y ha decidido, voy a llamarle a este hombre para joder, para ver si está maliente, para ver si está maliente como dice, yo me imagino. Entonces me llaman, sí, el Banco Chifley. Cuéntame, ¿qué quieres? ¿Por qué no pagó, señor? ¿Cuál fue el motivo? Porque te preguntan, ¿cuál fue el motivo? ¿A ti qué te importa? De enfrente. Cuando yo escuché esa bodada yo estaba, pero... No, y el chavo, tú sabes que el chavo no sabe reclamar, pero estaba... No, no, va a venir la policía. No, yo le dije... Yo te juro que le dije... Le dije, gordo, no, gordo, por favor, le dije... Es que tú estabas peleando afuera de mi casa, y mi vecino estaba, pero ahí, pero... ¿Qué pasó aquí? Entonces, este... Me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no pagaste? Era cubano. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pagaste, chico? Se metió, se metió, se metió. Escucha, ¿qué pasó? ¿Por qué no pagaste? ¿Por qué te importa, le digo? No, porque ya perdió totalmente la seriedad del caso al decirme banco chisple. Y pego, jovón. Entonces yo dije, acá lo voy a cagar. Primero, porque está utilizando los activos de la empresa para una broma. Desde ahí ya está cagado. Entonces agarró y le dijo, ¿a ti qué te importa? No, 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 pero ¿por qué no pagó, señor? ¿A ti qué te importa? ¿Qué quieres? ¿Para qué me llamas? ¿Para que pague su deuda, señor? Tiene que pagar su deuda, le dijo. Tiene que pagar su deuda. Y el huevón comete el error. Y mira, cogió mi información personal que no puede hacer y me dice, o pida la ayuda de la señora Mónica, me dice. A su madre. Y agarró. O al señor Martín, a su padre. Que lo ayude y me voy a pagar. Ahora, para esto, déjame decirte a ti que me has llamado, juez de puta. Antes de yo contar toda esta mierda, yo ya había pagado 10 soles como te conté. Mi deuda ya está en saltado, hermano. Entonces agarre y le digo a usted. No, todavía me debe escuchar. Ah, verdad, verdad. Llámame, llámame, llámame para... Entonces yo creo que ha sido un patal que le ha jodido lo que dije. Ya. A que le ha jodido lo que dije. Que no me sigue. Porque si me hubiese llamado un huevón que me sigue y que me quería joder, le hubiese hacía la cuerda. Pero este aún me odiaba. Y se pide la ayuda a la señora Mónica. A su madre. O pide la ayuda a su padre, que lo ayude a pagar sus deudas. Como tío que yo ya había pagado hace como un mes, había pagado. Después de 5 años. Pues ya había pagado. Entonces. Leo, espérate un ratito. Y en lo que le dije, espérate un ratito, me dijo. O sea, que usted hace mofa en una red social y no quiere pagar sus deudas. Un ratito, permíteme activar mi grabador de llamadas para poder seguir haciendo mofa con lo que tú estás haciendo ahorita. Me demoré un poquito. Me rasqué los huevos, no hice nada. Nunca grabé nada. Ahora sí, repíteme lo que me has dicho. Que le pida ayuda. ¿A quién? Se quedó callado. No, no, señora. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no paga? No, 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 no. Que le pida ayuda. ¿A quién? Dime, ¿a quién me has dicho? ¿A quién le pido ayuda? Repítelo, peón, repítelo. Te apagaste, concha tu madre. El huevo que empezó a tartamudear. Y me pasó otro huevón. Me arrojó. Hubo un silencio. Y tú estabas viendo, peón. Tranquilo, huevo, tranquilo. Me pasa otro huevón. Y dice. Algo, ¿qué tal? Con el señor Jorge. Sí, ¿qué quieres tú? Quiero hablar con el cabro que me acaba de quitar. ¡Ey, ey, ey, ey! Hermano, yo jamás. Jamás he dicho cabro, respectivamente. Lo he dicho siempre para joder. ¿Y por qué así? Porque sí. Ya, entonces, pásame con el sau que me acaba de... No, 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 señor. Acá da lo que... El boncillo con la... No, no, acá no interesa con quién hable. ¿Por qué no paga usted su deuda? ¿Por qué? Encima se burla en internet usted. Y eso a ti, ¿qué chucha te importa? No, que no sé qué. Miren, en ese mismo internet voy a colgar esta llamada con chaito. Madre, ¿de dónde me llamas? Eso aquí le importa. ¿De dónde me llamas? No, no, tú no me estás llamando de chiple. Y de chiple me llamas, ¿no? Repíteme que me llamas de chiple y peco un chaito. Madre, Dios. No, que no sé qué. Y Ricardo está... Es que, hermano, yo donde vivo la gente es de bien. Y tú... O sea, ni siquiera estabas discutiendo dentro de mi casa, hermano. Estabas discutiendo exactamente en la puerta del vecino, hermano. Estabas diciendo... Oye, concha tu madre, concha tu madre. Y su niña de cinco años estaba regando su plantita, hermano, al costado. Y estaba escuchando... Oye, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre. Te voy a sacar la mierda, concha tu madre. La niña que entró a la casa le ha dicho, mamá, me mi comida concha tu madre. Y yo voy a ser el culpable de eso, que es concha tu madre. Tú te vas a tu casa a dormir bien tranquilo. Y yo tengo que estar con el vecino ahí. Ya, bueno, en resumen, ya no... Ahí pasó, pero me colgó el cabrón. ¿Te colgó? Me colgó, me colgó mi causa. Arrugó, pe. Arrugó, pe. ¿Por qué recontra? Ahora. Ahora. Ponte que me pase en vivo en KFS. Porque lo que yo conté de chifle y es por llamada. Pero ponte porque llega KFS. Y me digan. ¿Te gusta ese problema no, concha tu madre? Y yo también. Uy, hermano. Oye, no, disculpa, no. Yo no quise decir eso, perdón. No, pero ahí de frente llamas a un superior, pues, ¿no? Que venga el superior. Ya. Que venga el gerente. ¿Para qué? Para que, claro, que es un huevo más, pues. Ahí tienes que ser la de huevo más, pero no. Porque si te va a decir. Oye, que ya vas a hacer problema concha tu madre. Tienes que llamar a uno más para que lo salga. ¿Tú crees que si a mí me dicen. Te gusta hacer problema concha tu madre. Yo voy a llamar a un huevo más. Yo me salto a su kiosco y le saco la concha a su madre. Hermano. No puedes hacer eso. ¿Por qué no puedo? Él no puede hacer eso. Bueno. Pero llamas a uno más, pe. De frente le dice. No, ya son dos, pe. Yo estoy solo. Pero él te va a ayudar a ti. De frente le dice. Quiero al coronel Sanders acá, concha tu madre. El viejito. Tráeme al viejito. Ay, quiero hablar con el viejo. Con el viejo. Llamo al tío. Llamo al tío. El capataz. Ay, ay, ay. Bueno, hermano. Entre otras cosas. No sé, pero, ¿no? Como nunca sabemos de qué vamos a hablar. ¿Te parece este...? Si comenzamos el programa. Comenzamos. Listo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Que es un nuevo día. Ya sé que es... Ha venido Roger Ha venido mi chivito Tiene que leer el Oye, Roger Hermano Aquí pues, hermano Comenzando el programa Comenzando a estas horas Eso te pasa por no acordarte De empezar el programa antes de empezar a hablar Y hablar huevo de media Hermano, aquí Miraflores Con gente Con gente, punto Con gente, listo, se acabó Si no, ahí viene, no, comentarios No, qué comentarios, qué sau, sau Aquí hermano, por primera vez Miraflores Por primera vez El lugar donde hemos hecho mucho más show de stand-up comedy Y que nunca habíamos utilizado para el programa Nunca lo habíamos utilizado para hacer el No Bebas Sí Y este, primera vez que venimos acá hermano Es que ya hicimos todo el programa Hermano, ya que voy a hablar ya Entonces despedimos Despedimos Este Pero faltan las preguntas Faltan las preguntas La gente tiene sus preguntas ¿Cómo le digo a mi novio Que deje de tirarse pedos en mi cara? Yo juraba que decía Casas No, pero dice mi cara Déjame decirte que El nivel de amor que llega a esa relación es bastante alto Créeme que nunca te va a dejar ese tipo Ese chico te ama Pero hay que ser bien cagón para hacerlo en la cara de frente O sea, yo te puedo creer la que estés durmiendo y te sueltes uno y encima hagas la de la colcha, ¿no? Pero este huevón que le están jateando se levanta No, ya se pasa el pendejo mi causa Ahora, hay pedos y pedos Por ejemplo Maestro Ah, no lo había visto Maestro Podría por favor ponerse de pie, por favor Sí, usted Para explicarme, ¿no? No seas pendejo, pedo Muchas gracias, ¿ah? Gracias, la verdad Es más, yo creo que el señor se ha tirado un pedo para levantarse Déjame decirte Como una propulsión Es una propulsión Una ayuda Que los gordos hacemos a veces Déjame decirte Puta, agón Ese No Imagínate en la cara de eso Ese es un ataque de Mortal Kombat Hermano Es un fatality No le metes y de frente aparece Co Yo digo así Yo digo ¿Cómo le digo a la veneca de la cuadra Que deje a sus hijos por mí? San Martín No jodas, pecado Dios mío ¿Cuánto calza un niño de la Teletón? Aro 23 Se pasaron Déjame decirte Oye, hermano Qué horrible tus chistes Hermano, parece que este hueón Escribió aquí también ¿Cuál es la parte más dura de un vegetal? La silla de ruedas Es lo que me dice Están viniendo También vas a contar chistes Los chistes oscurísimos Qué feas personas Pero esos son los primeros chistes Que te aprendes cuando eres niño Esos acá ¿Esos? Claro No sé, hermano Claro, ¿por qué la niña se cae en el columpio? Porque no tenía brazos ¿Por qué? Claro que sí Después de la misa en tu colegio ¿Aprevías eso? Por supuesto, claro que sí Me lo contaba mi amigo el cura ¿Cómo se cae en una niña? ¿Por qué se cae en la niña en el columpio? Porque no tenía brazos ¿Cómo haces carne molida? Le das a un leproso una guitarra Eh... Tiene más, tiene más, tiene más Claro, la parte más dura de un vegetal Este... ¿Cuál era la otra? Este... La última canción de Cerati Eh... Son los que te aprenden de chibolitos Esto tienes que contarlos en el cole Van Der Lake No, no, Van Der Lake no Van Der Lake No, hazle variaciones Tú dile, no sé ¿Tú sabes cuál es la parte más dura de Van Der Lake? Este Ese es más sano Pero ese le va a traer más problemas Si se lo cuenta la profesora, sí Pero bueno, pero... Ya llegó diciendo Saúl Claro, claro Ya llegó diciendo Saúl ¿Ya va a decir esta? No, tienes razón Hermano Se acabaron las preguntas He visto a una celebridad de aquí Una persona que nos sigue mucho ¿Que nos sigue mucho? Es muy, muy fan del programa Ha venido con su flaca Mi caucita, el Cholomena ¿Sí? Ha venido mi caucita, el Cholomena Está ahí Caucita, un fuerte aplauso para el Cholito Hermano No tolera Que haya felicitaciones entre otras personas No puede decir Pero lo que más me preocupa es ¿Dónde estás chupando pingas, hermano? ¿Tú qué? ¿Que la gente? No, no, no La gente le mete por las huevas Es como diciendo O sea, acá reventando cuetes Ah, ok O sea, también estás acá como que chupamedes Huevas así Me acabo de hacer Cholomena Pero el otro día me invitó a grabar un video El Chaufa, claro Para quien no sabe En Cholomena Es un hombre que hace videos Que dice Lomo saltado de 500 soles Versus lomo saltado de 10 soles Y va a los dos lugares Y opina, ¿no? Y dice Y va al otro lugar Y dice Y listo, se acabó el video Ese es él Ay, hermano Así no es su video Él no sigue ¿Por qué tiene que joderlo? Porque es mi causa Lo puedo joder Ahora, yo he visto Ya El huevón Mira, yo lo sigo el huevón Desde antes que haga los videos de comidas Que el huevón hacía sus videos de su vida Y toda la guay Oye, yo vi uno de esos Yo vi uno de esos Yo veía eso Yo veía eso Cholito Mena, claro Es que yo veía eso de Es que me daba Me daba mucha risa No Es que me gustaba Ver cómo era su vida Ay Ya, escúcheme La cosa es que Oye, pero tú Era muy puta madre Que se levantaba Y decía Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es mi outfit de hoy día Y agarré y modelaba Mi outfit sexy del día de hoy Y modelaba para la cámara Y decía Oye Estoy con mi espacios Salones recontra homosexuales Eso es lo que decía Recontra homosexuales Y me voy a grabar un comercial Para Pompistar ¿Recuerdas? Iba Y de ahí tapaba la cámara Ya llegué a la reunión Para el comercial de Pompistar Y tapaba Y de ahí regresaba No les puedo mostrar Porque Y a la hueque Ya este A la gente le llegó El pincho saber de su vida Entonces Empezó a crear otro contenido Y ya Pues bacán A la gente le gustó Entonces Ahora está haciendo Versus de comidas Versus de comidas Versus de comidas Habla papita Y dice Huevón Hay un video Alegancia No hay que perderle alegancia Alegancia hermano Hay video que Yo me quedé huevón Que era este Pan con palta De 23 soles Versus No pero espera Él no tiene la culpa ¿Cómo va a contar 23 soles Un pan con palta Pero espérate Pan con palta 23 soles Versus Pan con palta Un sol Un sol Un sol Iba a una estación Metropolitano Y compraba Un pan De azul Señor ¿Cuánto es ese pan? Un sol Ahí está Señores Un sol Estoy aquí Un sol Un sol Me está contando Y a comprar Iba al otro lugar Y grababa la carta Miren Ahí está efectivamente Pan con palta 23 soles Venía su pan Este es el pan con palta Lo grababa Miren Así se ve el pan con palta 23 soles Y así eran su video Y así he hecho un culo De versos Hay versos de pollo La brasa Hay versos de todo 23 soles Cholito 19 19 Igual es De 25 soles ¿Qué chucha tiene esa palta? Un iPhone adentro No seas pendejo Tiene Como mierda de cosas Debe tener una joya El señor los milagros Porque Porque si no No voy a pagar 25 soles Por un pan con palta Hermano No Vamos a mostrar el pan con palta Y era un pan artesanal Super sau Bueno Artesanal Espero que lo hayan hecho 25 clavos hermano Con palta como mierda Y tenía Tomatitos Miniatura Super sau Tomatitos sau Con semillitas negras Un poquito de pimienta Granulada Y Abón agarró Y dijo La cosa es que tenía Un culo de ingredientes Para lo que quiero llegar Es que así Yo este hombre cada vez Porque cada vez que yo vi un video Decía ya ¿Qué más vas a sacar? Porque ya cuando Cuando yo dije Ya se le acabaron las ideas Me sacó uno Marciano de 12 soles No, 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 no Versus Marciano de 50 séptimos Y dije no Cada vez lo está logrando Y lo está haciendo mejor ¿Dónde chucha? De 9 creo De 9 de 8 8 lucas ¿Cómo un Marciano de 8 lucas Con agua bendita Esa huevada ¿Cómo un Marciano va a acostar Ese del área de 50? ¿Uno hermano ese Marciano? Porque si no No tiene ningún sentido Hermano Ya po Ese Marciano Yo quiero puta madre Que se le prende el dedo Concha Si no No lo compro Está acá Está acá de Miraflores Ese Marciano Está acá de Miraflores Ese Marciano Y le cosa es que Era gordazo así Gordazo Ah como Era gordo Y chato era ya Y le trajeron Le trajeron en un plato El Marciano Con cubiertos Y llevó un arroz Agarró así El Marciano lo pinchó Y dijo Ya la cosa es que yo Cada vez creía Que ya no me iba a poder superar Porque se había hecho Todos los platos Típicos del Perú Había hecho Había apoyar la brasa Huancaina Ocupa Todavía todos los versos posibles Chaufa Apoyar la brasa Todos los versos Ya Y siempre sacaba Una huevada nueva Cuando yo decía No ya se le acabaron las ideas Ya no va a subir nada Y subía otro Y así subía Y subía Y subía Pan con huevo ¿De cuándo? ¿De 21? 22 lucas 22 lucas Pan con huevo Versus pan con huevo A un sol Y iba el pan con huevo Ya saben lo que hacía Y de verdad Cholo Yo quiero felicitarte Porque no sé De dónde sacas más ideas Hermano Pero ese pan con huevo ¿Qué? Debe ser un huevo De una gallina Le pone doble yema Porque si no No tiene sentido Oye pero ¿De 22? ¿22? 22 lucas Pan con huevo Pan con huevo Hay un verso Que voy a hacer Hay un verso Que vas a hacer De una pollada Pollada De 71 soles ¿71 soles tu hermano? ¿Quién me la da? Tony Rosado Pollada de 71 soles Me revivió Pese con barra libre ¿Ya? ¿Sí o no? Me revivió a Lucila Campos La reina de la pollada Con la huija la trajo Y ella se le hizo la pollada 71 ¿71 lucas la pollada? ¿Todo lo mena? Y ya tiene un nuevo video Que todavía no ha salido ¿Me entiendes? Y yo siempre estoy esperando Que falle Siempre estoy esperando Que se le acabe Te juro Mi sueño es Ver un video que diga Puta de Cayoma Versus puta de Manuel Una hueá así Que no tenga que ver Con comida Y lo logré Y tú dices Que está ahí Eso fue todo Gente no rojo Chao Vamos Cuídense Gracias Ha sido un gran público Yo tuve un accidente Hace 15 años Me casé ¿Sí? Te voy a dar un consejo amigo Nunca te pelees Con tu mujer ¿Y sabes por qué? Porque no vas a ganar Huevón Porque las mujeres Han sido diseñadas Para pelear Dios las creó Cuando estaba asado Puta estaba asado Mirando a Adán Ahí este huevón Todo el día no hace nada Vamos a joderlo un rato Te creo Ataca Ellas cuando pelean Son como unas ninjas Y tú eres un puto serenazgo ¿Me entiendes? El otro día Yo estaba en mi casa Tranquilo Viendo mi Netflix Y mi esposa Llega de la nada Y tira la puerta Patea las cosas Comienza Puta yo me asusté Puta y apagué la tele Y en eso ella Entra Me mira Yo la miro Puta y me puse a limpiar Ah güey Puta cuando mi mujer se molesta Yo puta yo tiemblo De verdad Puta porque Grita todo Yo me encomiendo a Dios Nomás Señorcito Por favor Calma tu ira Señor Mándale un dolor de cabeza Puta madre Pero parece que Dios No me escucha Parece que hay un techo Ahí Entonces yo pienso Yo pienso Que yo le llego al pincho A Dios Y yo pienso Que ese hombre dirá Este huevón Nunca gana una pelea Puta me me da el pinche Por la hueva Gasté mi barro En ese huevón Me hubiera hecho Una olla mejor Puta madre Sabes que me da pena Este hombre Vamos a darle la razón Para que gane hoy día Y pa Te da la razón Y cuando el hombre Tiene la razón Pelea de otra forma ¿Se han dado cuenta? ¿No? Se despierta de otra forma Se mira al espejo Hoy día tú ganas muchachón Vamos tú pues Puta ¿No? Y comienza a sacar Su pirañita interno Sí Te acuerdas Sí ¿No? Todavía le busca la bronca A su mujer Ay ¿No? Achoradazo ¿No? Y cuando tiene a su mujer Al frente Comienza a explicar No sí Sí Puta El huevón se cree Rapero ¿No? Nos vas a ganar Nos vas a ganar Muchas mujeres Huevadas ¿Y la mujer qué hace? Calladita Pero piensa Este huevón tiene razón ¿Cómo lo cago? ¡Ya sé! ¡Voy a llorar! Puta y te cago Muchísimas gracias Yo lo sé todo conmigo Fuerte aplauso para Fernando Chamaya Por favor Más fuerte Más fuerte Más fuerte ¡Gracias! ¡Gracias!